¿Qué es la evolución? Que de alguna manera contrariaban el paradigma dominante en una época que es en el siglo XIX en todo el planeta que era precisamente que las especies, todo el planeta, las especies, el universo había sido creado por una entidad divina y que no había cambiado. Desde el momento en el que Dios creó todo eso no había cambiado. Darwin contrapuso una idea nueva que es precisamente que las cosas cambiaron, que hay una dimensión temporal a través de la que han cambiado. Por un lado. Y por otro lado también contrapuso otra posición, otra visión que es la explicación de cómo ocurrió ese cambio. Hasta ese momento lo que se aceptaba era que el cambio, las cosas, perdón, las cosas habían ocurrido simplemente por intervenciones, por designios de Dios. Nosotros desde Darwin vemos que explicamos los fenómenos naturales a través de causas materiales y mecanismos naturales. Entre ellos el más importante, la selección natural, que es el mecanismo responsable de la adaptación. ¿Qué es una adaptación? Una adaptación es una característica de un organismo, de una especie que le permite optimizar la vida, sobrevivir y reproducirse bajo ciertas condiciones ambientales. Pero lo que quiere decir es que hay estructuras que cambian dependiendo también de las condiciones del ambiente. El clima ha cambiado. Nosotros hablamos hoy del cambio climático. El cambio climático es también una parte de nuestra responsabilidad, ciertas actividades. Entonces la pregunta es, bueno, ese cambio climático, esa es nuestra intervención sobre el planeta, que tiene aspectos negativos. Porque las causas son quizás para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero estamos produciendo un cambio en el planeta que puede tener consecuencias que ni siquiera podemos predecir. Y es preocupante, ¿no? Porque de alguna manera es muy soberbio desde nuestra especie hacer lo que estamos haciendo y sin saber qué es lo que le vamos a alegar a las próximas generaciones. Tecnópolis y la actualidad del sistema científico y de la actitud que hay desde las esferas oficiales hacia la ciencia, es una reivindicación para un colectivo de personas que fueron, junto con gente de la cultura, del arte, también diezmados, como muchos sectores políticos. ¿Por qué? Porque los científicos también generamos conocimiento y eso es liberación también. Escuchar a Adrián Paenza, que yo lo escuchaba hace unos meses atrás, en un homenaje que hicimos en la facultad por la muerte de Néstor Kirchner, que él decía que lo llamó por teléfono, Kirchner. Y entonces lo primero que le preguntó a Paenza es, che, ¿por qué ganan tan poco los becarios del CONICET? Al mes le había duplicado el sueldo. Y eso es un reconocimiento, es un reconocimiento y mostrar a la gente, che, nos interesa lo que estás haciendo, te vamos a ayudar. La verdad, eso es maravilloso.